soy miguel en este vídeo vamos a aprender cómo validar nuestro mail bueno y te preguntarás y por qué tengo que validar mi mail al entrar a tutelus pues porque es una manera que tenemos de evitarnos el que ciertos usuarios introduzcan correo basura spam y estas cosas es un trámite que sólo tendrás que hacer una vez así que vamos allá nada más que entres a tutelus verás un mensaje de maría diciéndote cómo validar y activar tu mail es muy sencillo lo único que tienes que hacer es clic aquí valida tu mail y automáticamente verás que te llevamos una página en la cual te decimos que tienes que validar tu mail tienes que pinchar aquí para enviar el mail de verificación si es la primera vez que accedéis a tutelus ni siquiera tenéis que hacer esto porque tendréis un mail de bienvenida que se llama como veis aquí bienvenido a tutelus activa tu cuenta si hago clic aquí en valida tu mail automáticamente tendréis el mail validado pero si no encontramos este correo o se ha ido la bandeja de spam o simplemente han pasado varios días y no lo localizamos haremos clic en pincha para enviar el email y automáticamente tutelus me ha enviado un nuevo mail por lo tanto si vuelvo a mi correo voy a repasar el correo y veré un nuevo correo de validación lo único que tengo que hacer es clic aquí y ya está ya tengo validado mi mail y ya podré empezar a apuntarme al curso que más me interese un saludo estar adelante Gracias por ver el video.